Pero que sabor, con sal en la orquesta Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo ya lo hago con el alma Y si me falta el alma, es que ya me fui con él Y seguimos con el sabor de siempre, de Paquito Macario y su fiesta Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan las pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos, es que ya me fui con él Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan las pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos, es que ya me fui con él Póngame de sabor, póngame de sabor ¡Joder! 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 Tú le alabo con el alma Tú le alabo, tú le alabas, ya la vamos Unidos, unidos cantando a Dios ¡Suéltame! ¡Joder! 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 ¡Joder!